Muy buenas atuberos, que tal, como estáis, aquí estamos en Kingdom Hearts, la parte, no me acuerdo, la 11 o la 12, yo que se Y lo dejamos en el mundo de Hércules, vale, si os acordáis Tenemos que hacer este torneo de aquí, el torneo Pegaso Pero antes de hacerlo, tengo aquí una chuletilla, vale, que me ha apuntado varias cosas que tengo que hacer Como por ejemplo, este trío de aquí, vale, porque antes de ponerme a grabar Me he dado un paseito, vale, por varios mundos Buscando a ver pues, que es lo que me falta, ¿no? Por más o menos descubrir, que si cajas, que si no sé qué Además, los que veáis mis vídeos, recordaréis que en el capítulo anterior hemos conseguido este salto en el mundo de Monstru, vale Y bueno, ahora os continúo diciendo, vamos a acción de paso Vale, estamos en acción de paso y bueno, lo que os he estado diciendo, hemos conseguido este salto Y gracias a este salto, bueno, si queréis saber como lo hemos conseguido, pues simplemente ir al anterior vídeo, vale En mi canal, los que no hayáis visto nunca un vídeo mío de Kingdom Hearts, pues ya estáis tardando en ir para atrás Y entonces, gracias a este salto podemos llegar a muchos sitios Y en concreto, en el mundo de Pinocho, en el anterior vídeo lo hicimos En Monstru, hay muchas zonas a las que podemos llegar gracias a este salto Y evidentemente no lo he grabado porque tengo que... O sea, perdona, no lo he grabado, no, quiero decir, no lo he hecho porque... Ay, no he llegado, mierda No lo he hecho porque quería que lo vierais, evidentemente A ver, voy a conseguir esa caja y ahora volvemos Vale Joder, para una mierda omnipoción Bueno, a ver A ver, chuletita, ¿qué pongo? Jepetto y... Dálmatas Vale, vamos a ver los dálmatas A ver si nos dan algo por haber traído a sus hijitos Bueno, a sus cachorros Un gomipiro plus plus Un gomipiro plus Un trozo de mitrilo Bueno Bueno Bueno, tampoco está tan mal A ver Alguna caja más me estoy dejando en algún lado No, que yo sepa no Ya está, vamos al distrito 1 Vale, pues mirad Aquí estamos en la zona donde está Zid Aquí está la fábrica Moguri Esto es la entrada y tal De... Bueno, pues ya sabéis, ¿no? De... El primer distrito Vale, pues aquí está la tienda de accesorios Y cuando venimos por aquí En esta zona de aquí No había nada ¿Verdad que aquí no había nada? Pues ahora hay una casa Y fijaros Que es lo que pone en la pancarta Gepeto Vale, vamos a entrar Pinocho Sora Vaya, hola, hola Vaya, hola, Sora ¿Cómo has llegado aquí? Un hombre llamado León nos ayudó Incluso nos consiguió esta casa Ha hecho tanto por nosotros Que no sé cómo agradecérselo He oído que estáis luchando contra los sin corazón Pensé que podría ayudaros Así que toma esto Modelo Gepeto Supongo que esto es una nave Gume Para nosotros Pues claro Pinocho Y yo Os debemos tanto Que haremos lo que sea Para ayudaros Vale Vamos a hablar con Pinocho Papá está muy interesado En los bloques Gumi Vale Pues yo no Vamos a ver Una cajita aquí Vamos a ver qué hay dentro Estrella fugaz Vale Esto es una nueva llave espada Que Yo no recuerdo Qué Qué poder tenía A ver Tiene menos fuerza Pero tiene poco alcance Pero Al final de cada combinación Produce siempre Un fuerte golpe letal Vamos Que Bueno No sé Vamos a probarla Después peleando Y si funciona guay Pues guay Y si no Pues nada Una tarjeta postal Vamos a volver a hablar Con el Gepeto Mira Aquí está la pecera En la película sale creo A ver Gepeto Cuéntame algo Ah Sora Mira lo que he preparado Esta vez Un modelo Zid Es para ti Vale Este tío No para de darnos Modelos de naves Y cosas Gumi Guay A ver Vamos a hablar otra vez Ah Sora Mira lo que he traído Esta vez para ti Un cactil Cactilio Es para ti Vale El cactilio Esto es de Final Fantasy Era un cactus Era un monstruo Que es un cactus Que es muy rápido Pero Ahora lo han hecho En forma de nave Gumi Vamos a hablar otra vez Ah Sora A mi es lo que Modelo Yuffie Joder macho Tantas cosas me vas a dar Venga va Señor Oh man Si Pinocho se convierte En un niño de verdad Seguro que será como tú Hombre Yo No te quiero quitar la esperanza Eh Yayu Pero lo dudo mucho Vamos a ver Chuletita Que pasa ahora Vale Pues ahora tenemos que ir Al mundo de Aladín Así que Vamos para grabar Vale Mirad Estamos aquí Aquí el cofre de ahí al fondo No puedo llegar Vale Está muy lejos Necesito planeador Pero a ese que hay allí En esa esquinita Lo veis Ahí si que podemos llegar Vale Vamos a intentarlo Y por cierto Ya os digo que Acabo de probar Esta nueva llave espada Y no me termina Bueno a ver No la he probado Con personajes fuertes Así que Tampoco puedo decir mucho Pero Lo poco que la estoy probando ahora De momento no me convence Vale Mirad Hemos venido a la cueva De las maravillas Vale Y Bueno está la primera sala Joder Mierda de almatas Tío Bueno Y por aquí hay unos cuantos Cofrecillos Vale Que podemos llegar Fácilmente con el doble salto Bueno doble salto El salto este que tenemos Vale Y Aparte de eso También tenemos a Tenemos que coger a Uff A Aladín Vale Tenemos que coger a Aladín Para el mono Vale Necesitamos al abu Porque con el abu Podremos 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 A ver esto Lo tiramos así Oh Guay Lo Lo tiraremos No Perdón Con el abu Podremos activar Unas trampas Bastante Interesantes Vale Mirad Lo que acabamos de tirar Es este de aquí Sirve para mi trilo Vale Mi trilo es para fabricar cosas Está bien Bueno Vale Antes de continuar Por la parte de aquí abajo Vamos a Abrir este cofre Vale Un elixir Y ahora ya si Que podemos ir Por Aladín Y a ver que es lo que hay En toda esta zona De aquí abajo Vale Mirad Ahora que vamos con Aladín Podemos Decirle al mono Que salte ahí Que toque esto Y gracias a esto Podemos ir para allá Que no se lo que hay aquí A ver Una sala oscura Con un cofre Gomi antimagia Bueno pues nada Defensa de magia Y Uy 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 Para poder Para poder subir Por aquí Necesito una habilidad Que se consigue En otro mundo Ah pues no Ya podemos subir Que guay Vamos a decirle Al monito Que Que baje esto También Dalmatas Uy Un collar Coraza Más Más Está bastante bien Que sea un collar Coraza Más Más Vale Bueno Supongo que habréis Si Bueno He dejado Para que veáis Por donde he pasado Y yo supongo Que más o menos Ya sabéis Donde estamos Vale Vamos a darle Aquí Y aquí Se abren Dos Para dos cofres Vaya Esta zona Supongo que ya Recordaréis Donde es Vale Recordar que Este es el muro Que tuvimos que tirar Para que se abriera La puerta De la sala Del tesoro Gumi meteo Que creo que es un arma Gumi electro plus Bueno Con nada Un poco decepcionante La verdad Porque son objetos Muy muy secundarios Porque la verdad Es que la nave Gumi Tampoco es que sea Muy importante En este juego Hablando Claros Vale Estamos en monstruo Vale Esto es el No sé si os acordaréis Esta es la zona Más Donde os dije El final Prácticamente Vale Pero vaya Que si no os acordáis Iros al video anterior Mío que subí Que es donde estoy En monstruo Y ahí podréis ver Todo el laberinto Y ya sabréis Que zona es esta Vamos a abrir las cajas A ver que es lo que hay dentro Mitrilo En verdad Me vienen bien Los mitrilo Porque me hacían falta Vale Por este de aquí Es el El 3 Si Al que no hay que entrar Es al 6 Vale El 6 Este es un poco Es una trampa Es para volver al principio Y caerte Tenemos que venir al 3 Aquí Gumi tornado Y Bueno Ahora si que hay más zonas Por ejemplo Esa de allí A esa si que podemos llegar Pero A esa que hay allí arriba No A esa tendremos que llegar Más adelante Con el planeador Que no lo tenemos Claro Pero a esta de aquí Si que puedo llegar yo ¿Veis? Vale Vamos a matar a los bichitos Y ahora abro la caja A ver Por fin Joder macho Tanto me ha costado Matar a los mierdas estos Para que ahora me salga Dalmatas Bueno Pues ya está Ya hemos cogido Todas las cosas Que nos hacían falta Hombre Evidentemente Seguramente nos hemos dejado Algunas cosillas Y tal Pero son zonas A las que todavía No podemos llegar Así que Ya iremos más adelante A ver Con esta espada No No Yo con esta espada No voy a hacer el torneo Ni de coña Me voy a poner a tres deseos Que es con la que estoy más seguro Con la que me fío más El resto del equipo Lo tengo ya perfecto Creo Aunque tengo una coraza plus plus Y a lo mejor Al De este le funciona bien A ver Me baja ph Anillo oscuro Aumenta mucho la defensa Y Mayor No Entonces esta Tampoco El ingenioso Me baja el ph Me lo baja en Tres Voy a ver Que habilidades tiene Uff Y que pasa si me baja Tres el ph Que me quito buena suerte Y aparte de buena suerte Nada ¿Verdad? Vale Pues me voy a poner eso Para Para que me aguante Más tiempo en batalla Aumenta los puntos de Más o la defensa Vale Me voy a poner esto Pero para hacer el torneo ¿Vale? Luego me volveré a poner lo otro Porque me va mejor Para Pues para Coño Para pelear con el tío este Ah y por cierto Yo también Creo que tengo que retocar Mis habilidades Antes que ponerme La fuerza de personaje No Esto no Eh 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 Iman Fuera Me voy a poner libra Y el resto ya me da igual Vale Pues voy a guardar Voy a hacer el torneo Y Lo voy a dejar en una cámara rápida Como siempre os enseño En los torneos Bueno El primero que os enseñé Delphi Loctetes Y esto lo voy a enseñar igual Excepto El último combate Que es contra Sorpresa Os voy a dejar Que lo veáis al final Just say It's alright The sun will rise again I'll be Your call The storm has passed My friend And when It seems The darkness Never ends I am On Your side I will reach Up High Just like A rainbow All my colors Burning bright Shining for you And I will Sail Across the waters From the shadows I'll be watching Loving you I will reach I will reach I will reach I will reach Up I will reach I will reach Up 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 Lo digo en serio, ¿vale? Voy a intentar no hablar mucho. Porque es realmente difícil este combate. Realmente difícil. Sobre todo León. Nos puede matar con una facilidad muy gorda. Joder, me cago en la puta. El truco realmente es primero... Puta mierda. Hay que acabar con Yuffie, ¿vale? Primero. Y después con León. El problema, como podéis ver, es que... Donald y Goofy... Joder. No atacan lo suficiente. Tendrían que atacar muchísimo más. Para darme a mí algo de ventajilla. Venga, cargarosla, por Dios. ¡Ay! Por Dios. ¡No me mates, León! ¡Ay, estoy cagado! ¡Matará ya la puta ninja esta! Darle, darle fuerte. No, no dejéis que se cubre, coño. Matarla. ¡Dada, más fuerte! ¡Bien! Solo queda este hijoputa. ¡A por él, paliza skin! Todos a sacos, por Dios. ¿Qué onda que no es poco difícil ni ir a la mierda esta? ¡Uh! Que no me pegue. Por si acaso... Me curo. Pegarle, pegarle. A tope ahí. Tiene que caer. El negro este. Joder, y falla el golpe. Es hora, tío. Vamos, ahí fuerte, hombre. Hostia, ahora hay que correr. Que como nos pilla ahora con ese espadote... Nos desvirga el culo. ¡No! ¿Se le pasa la habilidad esta o no se le va a pasar nunca? No, yo creo que no, eh. Así que... Vamos a pegarle. Qué lástima que no tengo la habilidad bloqueo todavía. Va de puta madre la habilidad de bloqueo. Pegarle. Toma, desgraciado. ¡Vamos! 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 ¡Eso es el campeonato! ¿Qué trío mortífero? Os preguntaréis. Pues no lo sé ni yo. A ver, arroja la llave espada al enemigo. Se repite si pulsas el botón a tiempo. Y consume 2 de PM. O sea, es una puta habilidad. Pues no. No me interesa activarla. Me voy a poner imán. Con Goofy me voy a quitar esto. A ver, espera, espera, espera. ¿Qué me quito? Último estertor. Me quito esto y quiero... Aparece una gran cantidad de objetos raros. Yo quiero esto. Me falta un puntito... Ah, vale, me falta un punto por el objeto que me he quitado antes. Goofy, quítate el collar coraza y ponte... Esto. Entonces, habilidades. Vamos a Goofy. Y nos ponemos buena suerte. Lo activamos. Y aún podemos ponernos dos puntos en, pues por ejemplo, aquí. Último estertor. Ya está bien. Ya está bien. También estás bien tú. Sí. Sí. Vale. Equipo, tres deseos. Vale, bien. Bueno, vamos a salir fuera. Y si no nos dicen que vayamos a ningún sitio en especial ni nada, vamos a averiguar... Bueno, hemos terminado el torneo Pegaso y ahora si no nos dicen nada en concreto ni en especial ni nos dicen que hagamos nada, vamos a descubrir un nuevo mundo, ¿vale? Bueno, pues aquí estamos en el nuevo mundo. La Atlántica, es decir, el mundo de... Bueno, vamos a desembarcar y ahora lo descubrimos. A ver, Donald dice... Eh, bueno, bajamos, ¿estáis listos? Sora, eh... Pero si allá abajo no hay más que agua. Nos ahogaremos. ¿Has olvidado que soy un mago? Déjalo en mis manos. ¡Gracias! ¡Vamos, Sebastián! ¡Ariel, espera! ¡Slow down! ¡No me leave behind! ¡No, relax, Sebastián! ¡They no look like one of them! ¿Right, Flounder? I don't know. There's something weird about them. Uh, what do you mean? Hmm, they do seem a little different. Where are you from? Uh, we're from kind of far away. And we're not really used to these waters. Uh... Uh... Oh, I see. In that case... Sebastián can show you how we swim around here. ¡Ariel! ¡El King Triton no like this! Oh, no worries. Okay, let's see. Now they're going to show you how to swim, okay? Let's see. It's easy to say. Well, it's time to learn how to swim well. With the circle we go down, with the square we go up, or vice versa. I don't remember. Practice swimming with Flounder, okay? Okay, let's start. Let's go on. Simplemente, ¿dónde está Flounder? A ver... Allí está Flounder. Pues vamos a nadar para acá... Y... lo tocamos. Ahora vamos a ver dónde se ha metido el pescado. Bueno, vamos a bajar. Vale, se baja con el cuadrado y se sube con el círculo. Bueno, ya he practicado suficiente, ¿eh? ¡Gracias! ¡Joder! ¡Pescado! ¡Buen trabajo! ¡No, volvemos a la seguridad! ¡Sebastian! ¿Eh? Bueno, es bastante sencillo, ¿vale? El control del combate en el agua, porque es automático casi. Bueno, casi no. Quiero decir, tú le das a... Fijar blanco y le das a acercarte al enemigo y sube y baja solo, ¿vale? Ya no quedan enemigos, creo. No, ya no veis. Vamos a observar. Quizás se habrá de un golpe. Pues toma. ¡Hostia! Y aquí tenemos el punto de guardado. Bueno, a ver. Estas criaturas nos han perseguido hasta aquí. O no, quizá esos monstruos se dirijan también al palancio. Debemos regresar de inmediato. Pero, y si nos encontramos más en el camino, necesitamos vuestra ayuda. Por favor, acompáñanos hasta el palacio. Eh... Los tridentes de las paredes indican el camino. Mientras los sigamos, no nos perderemos. En marcha. Bueno, tendríamos que poner a Ariel en nuestro grupo, pero... Ya sabéis cuál es mi opinión, los que veáis mis vídeos. Así que no, no la voy a poner. Tenemos que seguir estos tridentes, ¿vale? Estos de aquí. Y llegaremos al palacio del tritón rey, o bueno, como lo queráis llamar. Vamos a guardar partida. A ver, aquí. Vale, y este es el primer punto de guardado. Con este podemos ir a la nave Gumi, si nos place. Creo. A ver, espera. Sí, podemos ir, ¿vale? Lo veis aquí. Y si no... Eh... Y si no, ¿qué? Ah, bueno. O guardar partida. Y bueno, con eso recuperamos vida, maná... Bueno, pues todo. Lo típico, ¿no? Vamos a mirar. Esperar un segundo, ¿vale? Porque me parece que... Yo creo recordar que... Bueno, pues a lo mejor no. Vale, yo pensaba que teníamos habilidades especiales para este mundo solo, ¿vale? Pero no, por lo visto no. Bueno, 53 minutos grabando. Bueno, esto, entre cortes y cortes, no quedará un vídeo muy largo, ¿vale? Pero, igualmente, prefiero empezar desde cero un vídeo en este mundo y grabar solo este mundo, ¿vale? Así que esto lo dejaré para el próximo vídeo. Yo espero que os haya gustado este vídeo, ¿vale? Y nos vemos en el próximo. Como siempre os digo, espero que os haya gustado. Un abrazo y hasta la próxima. Chao.